¿Qué, Eva? Yo por ningún demócrata voy a votar. Y definitivamente no por el Joe Biden este. Yo menos. Vine aquí para ser libre. Voy a votar por Trump. Oye, ¿viste que los demócratas quieren cerrar a Boya? ¿Qué? ¡No manches! A mí ningún güero me quita mis tacos. Y no solo es eso, Araceli. También están quemando iglesias y hasta la Virgencita. El agua, la luz, el celular, nuestra casa. Las cuentas no las detiene ni una pandemia. Y mientras se acumulan las cuentas, Trump continúa vendiendo cuentos. Mis hijos la llamaban Jeya. Yo pienso que el presidente no tenía plan. Que él estaba más preocupado por abrir negocios que por la vida humana. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina